Y bueno, como yo sé que ustedes están ávidos más que de escuchar rollos, de escuchar canciones y las propuestas que nos traen Alejandro y Marcial, como dijo el payaso en su lecho de muerte, ya no los entretengo más y recibamos estos sensacionales músicos como ellos se merecen. ¿Será que hoy, con el pie izquierdo fue que yo me levanté, tiré el café, y a media calle fue que yo me resbalé, una estación equivocada, una camisa mal planchada, y hasta una cita cancelada por error, no había luz en la oficina, ni se mua corrió en la esquina, mala suerte, el pie izquierdo me acabó. ¿Será que hoy, el cielo con esto, a las espaldas me cañó, tomé el reloj, que al escaparse de mis manos simplemente se rompió? ¿Será que hoy, amanecí, con el espíritu caído, que el vio ritmo, destruido en ese andar, o a lo mejor? ¿Será que hoy, con el pie izquierdo fue que yo me levanté, tiré el café, y a media calle fue que yo me resbalé, una estación equivocada, una camisa mal planchada, y hasta una cita cancelada por error, no había luz en la oficina, ni semáforo en la esquina, mala suerte, el pie izquierdo me acabó. ¿Será que hoy, el cielo con esmog a las espaldas me cayó, tomé el reloj, y al escaparse de mis manos simplemente se rompió? ¿Será que hoy, amanecí, con el espíritu caído, que el vio ritmo, destruido en ese andar, o a lo mejor? ¿Es que hasta hoy, nunca me habías hecho tanta falta como hoy? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy? ¿Será que hoy, amanecí? ¿Será que hoy, amanecí? ¿Será que hoy, amanecí?